La verdad que estos calores están afectando mucho, le estamos llevando agua a lo que es la abeja, porque realmente si no tenés un bebedero cerca de animales, la abeja no va, entonces estamos dándole agua y problemas de derretimiento de lo que es la cera, lo que es la cera dentro de la colmena. El apicultor sabe que hay que buscar una sombra y una corredera de aire. A veces tenemos sombra en el medio de un monte, pero no hay corredera de aire, y es lo mismo que están en el rayo del sol. Ante estas dificultades, este es un año atípico, hace más calor, más grado de lo normal, ¿cómo se están manejando? Bueno, sí, a ver, tenemos que ir continuamente a las colmenas, llevarle agua, llevarle para que tomen, como te estaba diciendo, y bueno, se trata de trabajar y ver si hay, digamos, que mucho calor y poca corriente de aire, hay que correrlas de lugar, es lo correcto. ¿Acá en la zona hay apicultores que tuvieron que sufrir este derretimiento de la cera? Sí, por supuesto, como te decía, lo tenían a la sombra, pero no había corriente de aire, entonces se le derretían los marcos adentro, lo que es la cera, y la abeja muere adentro. Se muere, bueno, todo lo que es la colmena, ¿tienen que volver a empezar de cero? ¿Cómo es la situación? Sí, sí, exacto, empezar de cero, porque no tiene más abeja ni cera adentro, o sea que tienen que empezar de cero. ¿Suelen tener las colmenas todas ubicadas en un mismo lugar, en distintos puntos? Sí, sí, tenemos, a ver, colmenares de lo que se aconseja, colmenares de más o menos 30 colmenas por lugar, más o menos, y cada 5, 6 o 10 kilómetros uno del otro. ¿Ustedes lo necesitaban? ¿Cuál es la situación de los apicultores frente a esta emergencia agropecuaria, hídrica, que están sufriendo varios? Sí, la verdad que, bueno, una ayuda económica, créditos, créditos nos viene bien para paliar lo que es la situación, porque, por ejemplo, hicimos una cosecha ahora en enero que tendríamos que haberla hecho a medio de diciembre, venimos atrasados casi un mes, con lo que, a ver, nos hizo la cosecha anterior porque no había miel, y la miel que sacamos hasta ahora es, bueno, es para cubrir los gastos, no más. ¿Con respecto al precio, es competitivo, pueden salir al mercado teniendo una diferencia? El precio realmente en este momento no sé, no sé porque, bueno, estamos extractando, no tenemos miel todavía, estamos sacando miel, bueno, cuando tengamos los tambores, ahí averiguamos porque varía, todos los días varía el precio. ¿Cómo ven la situación este año, lo que resta del año, bueno, teniendo en cuenta lo que va a ser el clima un poco, lo que fue la temporada del año anterior? No, a ver, el año ya lo tenemos perdido nosotros, porque si no agarramos la colleta de diciembre y la de enero, tenemos el año perdido, o sea que tenemos que esperar un año más, y bueno, vamos a tener que, posiblemente, vamos a tener que en invierno alimentarla con jarabe y azúcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!